Bueno, contame Walter, este es un paso importante, estamos recibiendo apoyo institucional, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo se están preparando hasta ahora de la cabeza de FC para este gran desafío? Nosotros estamos entrenando, deportivamente estamos entrenando hace como cuatro meses con un entrenador. Todos los lunes y miércoles estamos entrenando, cuando amistosos, los miércoles cuando amistosos, los miércoles hacemos técnico, táctico, y ahora los martes estamos ensayando la banda que va a tocar ayer. Estamos preparando bien, bien. Por ahí no fue lo óptimo, pero con el corto tiempo que teníamos, la actividad de cada uno, de sus bandas, su trabajo, bueno, es lo que pudimos llegar ahora. Esperamos llegar para el próximo, así que podemos estar en el próximo también, mucho mejor preparado, mucho mejor organizado también. Pero creo que nos vamos bien, estamos bien, bien, bien aconsejados por los jugadores, como Delio Toledo, que es un maestro, jugador de selección. Así que deportivamente creo que vamos a llegar. ¿Delio va a estar jugando con ustedes? Él va a jugar con nosotros. Él va a estar en la defensa con nosotros, ordenando por el equipo. Ya que no llevamos cuerpos técnicos allá, entonces ellos van a hacer algo por nuestro cuerpo técnico, básicamente. O sea, ¿DT va a ser Delio en este caso? Delio, jugador y DT, sí. ¿Y actualmente tienen un profesor? Eso hemos visto en un video. Tenemos un profe que se llama Rodrigo, el avivilloso que fue ahora fue el mismo error y así popular, se le dice el profe al profe. Sí. Es el profe, bueno, estamos entrenando con él, él fue entrenador de inferiores de muchos clubes. Ajá. Y nada, básicamente nos lo está haciendo de onda, si es lo que vamos muy poco. Y eso es valorable, porque es algo que invertimos mucho tiempo en un grupo que, por ahí somos unos desordenados, pues como somos artistas, no somos deportistas, es un poco difícil ordenarle a los perros que te hagan caso. O sea, ya somos grandes, no es lo mismo entrenar criatura, o sea, es como que... Obviamente, al hacer una conferencia con la Secretaría de Deportes, la Secretaría de Cultura, el equipo va a ir a participar. Sí, sí, es que vamos, vamos, eso no hay duda. Lo que no saben es cuántos, ¿verdad? Todavía no sabemos cuántos, porque todavía faltan algunos pasajes, todavía no lo hemos conseguido. Obviamente, es una de las cosas que le estamos pidiendo a la Secretaría de Cultura, a la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Deportes también, ¿verdad? A ver si nos pueden ayudar un poco en esta gestión de considerar unos pasajes más que nos faltan. Ojalá que salgan, porque queremos irnos todos, porque fue un grupo que trabajó muchísimo en serio, que se puso las pilas como muchas, muy pocas veces vi la unión de tantas bandas por un solo objetivo, y bueno, el objetivo es Paraguay, Paraguay es menos chico. Claro. ¿Ya tienen fecha de partida? ¿Fecha? Sí, ¿qué fecha van a salir de Paraguay? 31, 31 posible. De mayo, sí. De mayo, sí. ¿Y hay algunas actividades a la vista antes de eso? Sí, estamos este domingo 21. Domingo 21 de mayo tenemos un show donde tocamos Flow, Revolver, Pipe, Salamandra, estamos todos. Es para juntar rubros justamente para eso, así que si nos pueden ayudar, a ver si es genial. ¿Dónde va a ser? Es en el club Emiliano R. Fernández, que está R.I.3 y Pacheco. Atrás de identificaciones, Marlon Ray. Sí. Después de eso tenemos el show el sábado 27 de mayo con la banda que va a tocar ya en Rusia, todos juntos, tomando en Rusia, el rockero, el rockero es el sábado 27 de mayo. Ah, buenísimo. Es el nuevo evento que tenemos por ahora va a juntar un poco más de plata para lo que es. ¿Los fanáticos pueden acudir a los partidos, a los amistosos, eso es último? Sí, sí, sí. Ahora vamos a empezar a seguir eso también, invitar a los fanáticos a los amistosos. Gracias.